Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, se reunió ayer con Guadalupe Tadei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral. Esta reunión se llevó a cabo antes de que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE determine la validez de la reforma a los Estatutos Internos del PRI, la cual permitiría la reelección de Alito Moreno. Emilio Suárez Licona, representante del PRI ante el Consejo General del INE, comentó que la reunión fue para saludar y confirmar la entrega de los documentos necesarios para la evaluación del cambio de estatutos. Suárez Licona explicó que la entrega de los documentos se realizó puntualmente el viernes 19 de julio a las 5 de la tarde, mencionando que la visita al INE fue una cortesía para informar sobre la entrega. Añadió que están seguros de que las reformas no enfrentarán obstáculos, ya que hay precedentes legales que permiten la modificación de los estatutos de los partidos políticos después de una elección. Suárez Licona enfatizó que actuaron conforme a la legislación y los precedentes del Tribunal Electoral, asegurando que los cambios serán aprobados. El representante del PRI afirmó que las resoluciones del Tribunal Electoral son claras y públicas, lo que respalda la legalidad de las reformas propuestas. También mencionó que el INE tiene 30 días para valorar la constitucionalidad y legalidad de los cambios en los estatutos del PRI, y que el partido espera con confianza el resultado de esta evaluación. Mientras tanto, Alejandro Moreno Cárdenas se registró como aspirante a la presidencia del PRI en fórmula con Carolina Villano, buscando a ambos la reelección en sus cargos. En paralelo, el PRI nombró a Graciela Ortiz González, exfuncionaria de César Duarte en Chihuahua como presidenta nacional interina, y a Miguel Alonso Reyes como secretario general. Este nombramiento se realizó mientras Alito Moreno busca la reelección en la presidencia del partido. El Comité Ejecutivo Nacional del PRI anunció estos cambios a través de una publicación en sus redes sociales, resaltando la experiencia de Ortiz González en su trayectoria política. Finalmente, la reunión entre Moreno Cárdenas y Tadej refleja la intención del PRI de mantener una comunicación abierta y transparente con el INE durante el proceso de evaluación de las reformas estatutarias. El partido confía en que los cambios serán aprobados sin contratiempos, basándose en la claridad de las resoluciones del Tribunal Electoral y en el cumplimiento de los procedimientos legales establecidos. Gracias por ver el video.